Buen día hermano o hermana de este púlpito digital. No he venido a traer paz sino división. Esta expresión suena dura en los labios de Jesús. Oigamos todo el Evangelio de Lucas para hoy. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y que angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No. Sino división. En adelante una familia de cinco estará dividida. Tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. A veces, y digo a veces, presentamos una imagen demasiado descafeinada de Jesús. Una imagen blandita y hasta ñoña de una personalidad fuerte que le resta potencia y si me apuráis hasta credibilidad. Por la manera que tuvo el maestro de morir, seguramente hablaba claro y diáfano, sin pelos en la lengua. Y por la manera en la que sus discípulos se fueron reduciendo a medida en que iban escuchándolo, seguramente hablaba de una manera exigente y hasta dura. Lo que hoy hemos escuchado puede ser un ejemplo de esto último que decimos. No es que Jesús quiera que las familias se enfrenten, pero es empíricamente demostrable que si alguien se toma en serio su mensaje, al final acaba dividido, cuando no ha apartado y rechazado de su familia. Su mensaje es fuego. Quien se acerca lo suficiente como para notarlo, ya no puede vivir sin ese calor. Es espada. Quien se acerca lo suficiente como para notarlo, ya no puede seguir sin esa agudeza que toca el corazón. Jesucristo es el príncipe de la paz, pero no de la paz azucarada, sino de la paz de Dios que viene a nosotros cuando queremos cumplir sus mandatos. Así que manos a la obra, si te atreves a quemar este mundo con la espada del Señor. Hasta mañana. Un saludo en el Señor.